En el marco del miércoles productivo nos conectamos de inmediato con la actividad principal de esta jornada. Buenas tardes, adelante. Bueno, esto es rapidito pues. Buenas tardes a toda Venezuela. La lluvia nos hizo retardar una hora. El arranque de la jornada del miércoles económico. Una hora porque entró a Venezuela una vaguada. Ahora, hay que explicar bien, le corresponde al ministro Reverol, le corresponde a Inamet, atención Reverol, atención Inamet, también a la vicepresidenta que la tengo aquí, le corresponde explicarle a los venezolanos y a las venezolanas que estamos en el fenómeno de la niña. Y en vez de terminar el ciclo de lluvia, como tiene que terminar en septiembre, ¿no? Se va a empatar el ciclo de lluvia esta con el ciclo de lluvia de arranque del año 2022. Y el ciclo de sequía normal por el verano no va a suceder. Tenemos esta temporada de lluvia continua producto del fenómeno de la niña. Hay que explicárselo bien a todos venezolanos y venezolanas para que la gente sepa de repente da esta tromba de agua todo el día. Bueno, que la gente sepa, porque va a llover fuerte en lo que resta de día y más de los días, ¿verdad? Yo tengo aquí que Marquez es exacto, cuando hace una previsión meteorológica es exacto. Miren, ahí pueden ver el mapa de Inamet, tiempo real, el satélite. Ahí lo tienen, Marquez, haz una interpretación del satélite. Exactamente, Marquez me ha dicho, hoy no va a llover en todo el día. Pero lo sorprendió, la verdad. Una conspiración. Ahora me sacan por TikTok, porque yo cuando digo estos chistes malos, después los convierten en TikTok. Entonces me hacen ver como que yo estuviera loco, pues. Ustedes saben quiénes son los locos, ¿no? No soy precisamente yo. ¿Cómo es que dice la canción de Héctor Lavó? ¿Cómo es que dice? Esta risa no es de loco. Se están riendo de mí, ¿no? Bueno, ahí está, miren, ahí está la vaguada que va a estar dos días recorriendo y marcando el mapa. Señora vicepresidenta, el ministro Reverol debe explicarle siempre a la gente el estado del tiempo. Aquí no tenemos tanto esa costumbre. En otros países, sobre todo en el norte, en Europa, Estados Unidos, por allí, sí tiene el reporte del tiempo diario. Aquí hemos perdido esa costumbre, el reporte del tiempo, pero siempre es importante para tomar previsión. Bueno, bienvenido, señora vicepresidenta, señor ministro de Agricultura, Tierra, Guilherme Castro Soteldo Ramírez Martínez. ¿Cuál es tu segundo apellido? Soteldo, Soteldo. Soteldo, Soteldo, solo Soteldo. Castro Soteldo, ¿verdad? Castro Soteldo, ministro, camarada, compañero. También se encuentra hoy, en este miércoles de Economía, el flamante ministro de Industria, don canciller Jorge Reaza. Aquí está el ministro de Industria, también el ministro de Pesca y Acuicultura, este joven ministro Juan Laya de La Guaira. También está aquí el presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela, el profesor y economista Héctor Silva. Aquí están presentes. También hemos invitado, de manera especial, hoy, miércoles de Economía, vamos a dedicarnos al sector exportador, la vocación exportadora que hemos hablado, construir una vocación exportadora, amplia y diversificada de productos elaborados en Venezuela y que coloquemos en el mercado internacional para aumentar, diversificar las fuentes de riqueza que el país necesita para vivir, para desarrollarse. Están invitados aquí especiales, Vittorio de Alessandro, vicepresidente de las industrias lácteas, Ben Benuti, Fernando Escobar, vicepresidente de la Asociación de Productores del Camarón, el camarón. No se duerme, ¿verdad, el camarón? Camarón que se duerme, se lo lleva el avión a la exportación. Pedro Cárdenas, vicepresidente de la Asociación de Productores de Cangrejos, camarones y cangrejos, contacto con la exportación. Y Alejandro Márquez, vicepresidente de la Asociación de Industrias Metalmecánicas. excelente, venezolanos que apuestan a la producción, al trabajo, a la empresa venezolana y a la exportación. Hoy estamos precisamente dedicados a crear la vocación exportadora, sumamente importante para el desarrollo de una economía diversificada, una economía que apunte en primer lugar, como siempre lo decimos, en primer lugar, dedicar el esfuerzo productivo al abastecimiento nacional, a la satisfacción de las necesidades internas de la familia venezolana, del pueblo venezolano. Eso es fundamental, seguir avanzando a paso seguro, a paso firme, en la recuperación productiva para la satisfacción de las necesidades internas. Pero el aparato productivo del país, las capacidades y potencialidades productivas del país, el aparato industrial del país, da, como todos ya lo sabemos, para satisfacer la necesidad interna y su calidad también, además de su cantidad, da para pensar en la exportación. Los grandes beneficios que tiene que Venezuela construya una red muy diversa de caminos de exportación hacia América Latina, el Caribe, hacia Estados Unidos, Europa, hacia el Asia, India, África, al mundo entero, construir mercados, construir nichos de mercado para los productos exportables de Venezuela. Y nosotros crear todas las condiciones jurídicas, de seguridad jurídica, interna, nacionales, todas las condiciones de apoyo financiero, tecnológico, logístico, para que el sector industrial y productivo de la economía venezolana, tanto privado, como mixto, como público, pueda ir, como dicen, vicepresidenta, una frase extraña, pero que se usa mucho, para que puedan ir allende a los mares. ¿Qué dicen? Allende a los mares. Una frase que aparece por allí, para que puedan ir más allá de las fronteras de Venezuela. Es una nueva economía. Hemos venido diseñando el parto de una nueva economía. Una economía que esté al servicio de los intereses nacionales. Una economía que esté al servicio de la suprema felicidad social de la familia, de la gente, del pueblo venezolano. Una economía productiva, que genere riquezas, no sólo que genere bienes y servicios para satisfacer las necesidades de un país, sino que genere riquezas desde su vocación y capacidad exportadora. Es muy importante. Hay que ir creando las condiciones de seguridad y protección para ganar, ganar. ¿Ganar quién? Ganar el exportador. Ganar el Estado. Ganar los trabajadores. Ganar los ingresos. Estamos buscando las fuentes de ingresos. Yo he planteado nada menos. Dura. Dura. He planteado nada menos. Y eso le corresponde a ustedes, ministros. Vicepresidenta y ministra de finanzas. Al ministro de economía. Al ministro de petróleo y energía. Vicepresidente de economía. Que está de reposo, recuperando su salud. De una pequeña afección. Nuestro saludo. A Tarek al-Aizami. Salam al-Eku. Querido hermano. Es contigo, Tarek. Estás ahí reposandito, como debe ser. Mucho jugo de piña. Tranquilito. Uno tiene que a veces entrar en fase también de atención de su salud. Reposo, tranquilidad. Recuperación. Pero tomas nota. ¿Verdad? Porque da mucho tiempo. Como uno tiene una vida. Una vida tan acelerada. ¿Verdad? Silvia, aquí está mi esposa Silvia Flores. The third combat of the Republic. Primera combatiente de la República. Como uno tiene una vida tan azarosa. Cuando uno le da una gripe o tiene un momento que tiene que reposar. ¿Verdad, Castro Soteldo? Castro Soteldo le dio COVID hace como dos meses. Y tuvo 15 días de reposo y me tenía loco por este teléfono. Porque entonces le dio tiempo de leer. Y todo lo que él leía o los videos que veía me los mandaba a mí. Cosa que agradezco. Porque eso me permitía a mí estudiar. Conocer distintas opciones, escuelas de pensamiento, propuestas. Y todo eso va sumando. Entonces, Tarek, toma nota, Tarek. Ministro de Agricultura y Tierra, compañero. Los ministros de Industria, Pesca, Agricultura. Presidente del Centro de Inversiones. Tomen nota en la necesidad de garantizar las exportaciones de Venezuela sin trabas, sin obstáculos, sin alcabalas, alcabalas, sin gestores, sin ladrones, sin burócratas. A avanzar, como hemos dado algunos pasos hacia la taquilla única, hacia el apoyo y la asesoría por parte de BANDES, Bancoes, Centro de Inversiones, el Ministerio de Industria. Los ministros, acompañar a los exportadores. Cada ministro en su área, Tarek, cada ministro, doctora Delcy Rodríguez, cada equipo de trabajo debe tener identificado con claridad quiénes son los sectores exportadores. Para poder darle un apoyo eficiente a todo el sector exportador. Al sector privado, al sector mixto, al sector público, todo el sector exportador. Construir la vocación exportadora. La vicepresidenta me trajo una propuesta y yo quiero arrancandito, apenas. Apenas arrancandito. Quiero ventilar esta propuesta que me trae en vivo y directo. Para dar otro paso de protección jurídica, de protección logística al sector exportador venezolano. Y seguir construyendo el edificio poderoso de la economía productiva exportadora de Venezuela. Voy a darle la palabra, señora ministra, por favor. Vamos a explicar de qué se trata este decreto. Esta sorpresa que hoy traemos. Sorpresa positiva. Buena noticia para el sector exportador. Por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Hemos estado trabajando con el Centro Internacional de Inversión Productiva y los exportadores. Justamente para facilitar la actividad exportadora. Ya hemos avanzado, sin duda alguna. Hemos eliminado trámites. Como bien lo dijo usted, se creó la ventanilla única de comercio exterior. Donde de forma digital se puede acceder y avanzar para evitar la burocracia, para evitar la corrupción, para evitar cualquier tipo de peaje. Pero hay temas todavía que están por atenderse. Uno de ellos tiene que ver con las tasas aeroportuarias para la exportación. Y aquí nosotros le estamos presentando a usted un decreto justamente para, a través del Ministerio de Transporte, regular las tasas aeroportuarias y uniformarlas a nivel nacional en todos los aeropuertos del país. A partir de este decreto se va a evitar y no puede existir tarifas diferenciadas en los aeropuertos. Todos se van a regir por el mismo decreto y todos se van a regir por las mismas tarifas establecidas por el Ministerio de Transporte. Esto es una muy buena noticia, yo lo sé, para los exportadores. Y sé que también estamos trabajando con las tasas de los puertos. Hemos establecido una mesa técnica para agilizar y también para, si se quiere, sincerar la tasa que deben pagar los exportadores en los puertos. Así que vamos avanzando, promoviendo este motor que, como usted lo ha dicho, tiene como plataforma las áreas productivas, todos los motores productivos del país. Por eso es un trabajo mancomunado de los distintos ministerios impulsar la producción nacional e impulsar la vocación exportadora. Así que, bueno, presidente, traemos a su consideración este decreto que, sin duda alguna, va a impulsar la actividad exportadora en el país. Recuerda cuando yo era presidente de la Asamblea Nacional, me daban una propuesta de ley y yo decía, En consideración, en consideración el decreto para establecer tarifa única a la exportación en todos los aeropuertos del país y facilitar al máximo a los exportadores su trabajo para que el producto del esfuerzo productivo vaya a mercados internacionales y Venezuela salga ganar, 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 ganar los trabajadores, las trabajadoras, y gana el país con los impuestos que ustedes tienen que declarar para que al país se le vaya abriendo las nuevas fuentes, las nuevas fuentes de ingresos, así que procedo a firmar y a aprobar el decreto para establecer tarifa única en los procesos de exportación por los aeropuertos del país. Buena noticia, buena noticia, buena noticia para los exportadores de Venezuela. Es muy importante que nosotros sigamos el camino para apoyar intensamente el trabajo de los exportadores, de los sectores productivos. Fíjense ustedes, vámonos a un pase en vivo y directo, acá en Caracas, en la empresa Calzado Bellaconsa, allá en Calzado Bellaconsa está nuestra nueva ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, esta joven lideresa, Delis Álvarez, se encuentra junto a Santos Arcuri, gerente general de Calzados Bellaconsa, y Diego Marín, director general de Comercio Exterior, precisamente vamos a hacer un recorrido con motivo de la exportación de productos de calzado de primera calidad mundial desde Venezuela, desde esta empresa Bellaconsa, a los mercados internacionales. Ministra, adelante por favor. Saludos presidente, desde acá, como usted bien ha dicho, desde Calzado Bellaconsa, nos encontramos, por cierto, ubicado en Catia, la parroquia Sucre, distrito capital, y como ya está mencionado, nos acompaña el ingeniero Santos, y además también Diego Marín, del viceministerio de Comercio Exterior, pues estamos aquí, en esta empresa, a propósito de hoy, miércoles productivo, capítulo exportaciones, presidente, queremos iniciar, bueno, comentando y haciendo mención al plan Z, el plan Z, ese plan que usted ha ideado y que además ha sido fuente a partir de las compras públicas y soberanas de nuestro Estado, ha sido una fuente importante de financiamiento para todo el sector calzado del país, que hace que estas empresas, como usted al inicio de esta actividad ha mencionado, es importante, primero, satisfacer la necesidad nacional. Esta es una empresa que participa del plan Z y que distribuye no solamente calzados que ya le vamos a mostrar, son de seguridad y que hoy van a ser objeto de exportación, sino que además confecciona y elabora zapatos que están siendo puestos al servicio del plan Z para nuestros estudiantes, para nuestro pueblo, para las bases de emisiones. Es decir, esta empresa distribuye a nivel nacional, pero ahora pasamos a una fase importantísima que es la exportación. Queremos entonces que nos acompañe a ver y a hacer el recorrido por esta maravillosa empresa, que tiene más de 48 años fabricando un calzado de alta calidad. Un calzado tiene distintas líneas de calzado de seguridad, deportivo, escolares, etc. Y que todo lo que hemos visto el día de hoy son de excelentísima calidad. Y que gracias, presidente, al financiamiento, al crédito otorgado por el Banco del Comercio Exterior, pues se le otorgó un crédito que permitió que esta empresa, pues, lograra las inversiones necesarias para mejorar su calidad, para mejorar y adquirir máquinas innovadoras y de altísima tecnología que permite que hoy tengamos un calzado que compite incluso, que es el calzado, los zapatos, las botas de seguridad para el sector militar, industrial, de hidrocarburos, para montaña. Es, bueno, de usos múltiples este calzado, presidente, y que compite, ya lo vamos a ver, con marcas que son, bueno, de importantísima talla internacional, y este calzado no tiene absolutamente nada que enviar. Pero quisiera que nuestro ingeniero Santos, que es el representante de esta marca, Discovery, además tiene un nombre bonito, que llama la atención, que tiene marca... Pegajoso. Pegajoso, dice el ingeniero, tiene que prender aquí. Pegajoso, dice él, permite, pues, poder incorporar al mercado internacional este producto venezolano de alta calidad. Pues explíquenos rápidamente, ingeniero, cuáles son estas características de estas botas que ustedes están sirviendo para la exportación. Buenas tardes, presidente. Aquí desde Katia, justamente en el lindero entre Katia y el 23 de enero, está ubicada la empresa Discovery, hacemos calzado industrial, botas de seguridad en general, calzado para uso militar y calzado deportivo. Hemos participado en el plan Z, en el paquete escolar, y nosotros, por un crédito estructurado con el Banco de Comercio Exterior, nos dio la posibilidad de llegar y montarnos, como que decir, en las grandes ligas de lo que es la fabricación de las botas de seguridad, y los cuales nos puso nuestro producto en otros niveles, de tal manera que nos da la posibilidad de exportar y de competir en los mercados internacionales. Nuestras botas están certificadas bajo la norma Covenin 39-2003, bajo la norma PDVSA 36-101, y actualmente estamos gestionando la certificación a la norma ISO europea. Eso ya hicimos nuestra primera exportación a Nicaragua, y ahora vamos ya preparando la segunda exportación. Estuvimos también en la feria en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y ya tenemos también pactado un negocio con unos distribuidores en Bolivia, y esperamos este año poderlo concretar. Debo agradecer altamente a la confianza que nos ha dado todos estos años el gobierno nacional, en el órgano que es el Banco de Comercio Exterior, y también el apoyo que hemos tenido del Ministerio de Comercio. Nosotros hemos sido, digamos, favorecidos y con la confianza para hacer el calzado del Plan Z, el calzado escolar, y esperamos seguirlo. También tenemos nuestra línea militar, que actualmente estamos haciendo lo que tiene que ver con la investidura del cadete, y la bota militar, la bota de combate, que es la bota para los contingentes que ha ingresado la Fuerza Armada en todo este año. También tenemos el calzado que ven ahí, el calzado Los Charli, para los oficiales de la Armada, y así como eso, muchos otros productos que satisfacen la necesidad del mercado nacional, y también vamos ahora a dar, o estamos ya dando el salto importante que es la exportación, y agradezco, digamos, todo el apoyo que hemos tenido del gobierno nacional, e invitamos a otras empresas, a otras PYMI, que también se sumen a las oportunidades que está dando el gobierno. Gente que tiene reticencia en ese aspecto, pero nosotros los invitamos a que se dejen de esas cosas, y de esos prejuicios, y se pongan a trabajar. Para eso está el gobierno que nos está ayudando, nos está atendiendo la mano, y es la oportunidad de oro que tenemos para salir adelante. Este, somos también miembros del calzado PYMI, cuya presidenta usted la conoce, Marillén Costa, y nosotros afiliamos también ahí a un grupo de pequeños, un grupo de PYMI que también estamos haciendo el trabajo fuerte con el tema del plan Z. Gracias, presidente. Bueno, presidente, y además esta es una empresa que genera 50 empleos directos, y 260 empleos indirectos, y yo no sé si la Cámara puede captar a las trabajadoras de esta empresa, que por cierto, son mujeres, que ya hablamos un rato con ellas, ya son especialistas en calzados, nos estuvieron mostrando cuál es la labor que desempeña en esta empresa, presidente, que además es un calzado que tiene una línea que la diseña el ingeniero Santos, una línea hermosa, por cierto, Cargo Unos, tienen confort los zapatos, a pesar de que son de seguridad, y son estéticamente bonitos, ¿no? Son llamativos, y lo más importante de esto es que es 95% con productos nacionales, es decir, materiales, materia prima nacional. Háblenos rapidito, ingeniero, de estos materiales con los que elaboramos. Aquí tenemos los materiales, las trenzas fabricadas aquí en el estado Miranda, en Carrizal, productos sintéticos para los cuellos, las pieles son fabricadas en Yaritagua y en Rubio, estado Táchira, y así todos los aditamentos. También es muy importante la puntera de acero recubierta con epóxico para el tema dieléctrico, y que también es fabricada aquí mismo en la Yaguara, empresa también nacional certificada internacionalmente. Bueno, presidente, como parte de las políticas que se vienen impulsando desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, aquí vemos, pues, cómo han sido políticas efectivas que permiten la exportación de productos de calidad, de extrema calidad, de nuestro país. Y si tiene alguna pregunta, presidente, adelante. Y bueno, todo esto me parece una demostración práctica de que hay que apostar por la producción nacional, apostar por la sustitución de importaciones. Venezuela ha apostado estos dos años, a pesar de la pandemia, 2020-2021, por la reactivación industrial, por la sustitución de importaciones, por el crecimiento económico sostenido, sostenible, el crecimiento de la economía real, la economía que satisface necesidades de la población, poniendo al pueblo de Venezuela, a la familia en el centro, en el centro de todo el esfuerzo. Por eso me parece muy bien el llamado que hace Santos, este empresario venezolano del calzado, para que nos unamos, nos unamos en función de un gran objetivo, el desarrollo de nuestro país. Nuestro país nos pertenece a todos y a todas. Venezuela le pertenece a todas y a todos. Y su recuperación económica, su recuperación productiva, es un logro para todos, para todas. Es ganar, ganar. En este caso, fíjense, tienen líneas de producción para escolares, militares, para sector industrial, líneas de producción en general, PDVSA, pero también tienen líneas de producción para la exportación, ya certificada. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, que una empresa comience a producir y luego ve a la ruta, mira, voy a exportar a tal país. ¿Cómo hago llegar mi producto? Por barco. ¿Cómo? Ya va construyendo la logística. Por avión. ¿Cómo? Y ya al atreverse, ya hicieron el primer envío, ya tienen dos pedidos más. Y así, cuando se dan cuenta, con el capital que le entra, en dólares, en euros, el capital que le entra, eso le permite invertir en nuevas maquinarias, ampliar líneas productivas, mejorar el salario de los trabajadores, mejorar todo para producir más. Esa sería la consigna. Exportar para, con el ingreso, mejorar todo para producir más. Y además, fíjense ustedes, estos dos años, ha crecido a 564 millones, las exportaciones, no petroleras. Es un indicador, una señal positiva. ¿Qué va sonando ahí? Pon, pin, pon, pin, pin, pon. Suena, ¿verdad? Ahí suena. Va sonando exportaciones, sustitución de importaciones, ¿te suena? Me suena. Diversificación de exportaciones, ¿te suena? Me suena. Sin ecuanón, diversificación de exportaciones, sin afectar el abastecimiento interno del país, o los precios internos. Eso es una regla de oro. Cuando uno cumple las reglas de oro, todo lo demás sale perfecto. Quiere decir, si un productor, un empresario, una empresa, quiere exportar, lo primero que tiene que revisar es sus numeritos, el abastecimiento interno, y el precio estable, y bueno, de su producto. Para entonces decir, bueno, puedo exportar esto, ¿verdad? Es como una metodología de trabajo, una metodología de Estado. Y nosotros tenemos que avanzar, además del, de los beneficios que tiene exportar, que ya he señalado, los beneficios de capital, para la empresa, capital fresco, para moverse en el mercado interno, ¿verdad? Capital fresco para renovar tecnología, para comprar repuestos, capital fresco para mejorar los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Además, nosotros tenemos que llegar a una meta, y construir la meta. ¡Atención, Tarek! ¡Toma nota, Tarek! Tarek me escribió, que me está escuchando. Aquí me escribió, ¿verdad? Correcto. ¡Toma nota! Y todos los ministros y ministras de la economía, la ministra de comercio que está ya exportando, tomen nota. Yo he puesto una meta fuerte, dura, pero cuando nosotros nos proponemos las cosas, lo logramos. Cuando nos ponemos metas duras, siempre, o nos acercamos en el filito, o pasamos de largo. Siempre logramos las metas que nos proponemos, porque nosotros ponemos los pies sobre la tierra y planificamos sobre la base científica, y hacemos nuestros planes serios, y hacemos consultas con todos los sectores. Y yo he puesto una meta que ratifico aquí, señora vicepresidenta. Es dura. Es dura. ¿Quién dijo que iba a ser suave? Yo quiero, año 2022, 2023, 2024, que Venezuela crezca en todo el sector exportador, diversificado, no petrolero, y logremos ingresos para el funcionamiento del país suficientes, superiores, inclusive, a los ingresos petroleros. Alguien me dirá, está loco Maduro. No estoy loco. Es una meta dura para forzar el desarrollo de una nueva economía. Que diversifique la obtención de riqueza. Porque al final, esa riqueza que tienen que pagar en impuestos, empresas públicas, privadas y mixtas, cuando exportan ese dinero que entra por la exportación, ¿para quién va? Va para el salario de los trabajadores, para recuperarlos definitivamente. Va para la salud pública, para las medicinas, para las viviendas, para la educación pública gratuita y de calidad, para la recreación, para la generación de empleo, para las obras públicas, carreteras, autopistas, puentes, asfaltados. Para eso va el dinero. Que usted es portador. Usted está exportando zapatos. Muy bien. Le entra una platica. Lo felicito y que Dios se la bendiga. Y de esa platica usted compra unos repuestos, compra otra máquina, contrata a otros trabajadores, le sube el salario a algunos de los trabajadores, se los mejora. Pero de esa platica usted, de acuerdo a la ley, usted viene y le paga con satisfacción al Estado lo que le corresponde. Pim, toma tu platica, Estado. Y el Estado aquí, el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, agarra en la Hacienda Pública Nacional, invierte eso para pagar mejores salarios a los trabajadores. Aumentarlo, porque es una gran meta que tenemos nacional. Poner los salarios otra vez al nivel que estuvieron en aquella época en que teníamos ingentes y grandiosos recursos por el petróleo. Se dan cuenta que hay que tomar nota y planificar. Y el equipo económico reunirse y planificar. ¿Cómo vamos a hacer? Ahorita tenemos el Consejo Superior de Economía. ¿Cómo que se llama, señora? El Consejo Nacional de Economía. En las próximas semanas nos vamos a reunir en plenaria. Están elaborando un documento para el desarrollo económico del país 2022, 2023, 2024. Y un elemento clave que yo le he puesto, una línea clave, que he puesto ahí, Castro Soteldo, tú que eres teórico de la economía, estudioso, es el desarrollo del sector exportable, no petrolero, y la generación de riqueza suficiente para mantener a este país a pulmón, compadre. Y mantenerlo con felicidad, con satisfacción, con bienestar para todos los venezolanos. ¿O es que alguien pierde si hay bienestar para los venezolanos? ¿O es que alguien pierde si la gente tiene su buen trabajo, su buen ingreso, salud, vivienda, educación para sus hijos? ¿Alguien pierde? ¿Quién pierde? Nadie. Ganar, ganar. Son grandes objetivos nacionales. y poder invertir en la mejora de los servicios públicos. La obsesión que yo tengo de mejorar definitivamente y recuperar a los niveles que teníamos antes de la sanción, al servicio de agua. Estabilizar plenamente el servicio eléctrico del país con nuevas inversiones que estamos comenzando a hacer y que profundizaremos en los próximos tres años. etcétera, etcétera. Un plan de mejoría, de crecimiento, de expansión de la economía nacional. Ministra, compañera ministra, Ustedes, el equipo económico, Delis Álvarez, tienen que ir afinando la metodología y el Consejo Nacional de Economía preparar las líneas maestras con los pies sobre la tierra, articulado a todos los sectores productivos, cada quien en lo suyo. ¿Verdad? vicepresidente de Economía, cada quien en lo suyo, remando todos para el mismo puerto, remando todos al compás de un objetivo nacional, desarrollar integralmente al país. No estoy loco, que es un sueño, es un sueño, que es una utopía, es una utopía. Pero ¿para qué sirven las utopías? Decía Eduardo Galeano, la utopía sirve para dar un paso más adelante, para seguir detrás de ella. ¿Y qué decía el comandante Chávez? Nos decía, desde la cárcel de Yare, del año 92, 93, nos hablaba de la utopía concreta. No es cualquier utopía en el aire de alguien que se le ocurre que la sociedad puede ser así, 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 asado, y listo, y dice, el que no haga lo que yo digo para lograr esa sociedad es de derecha y Maduro es de derecha porque hay gente que es así. No, Maduro es neoliberal de derecha porque no sigo el ilusionismo fantasioso y utopista de cuatro estupideces teóricas que formulan un grupacho por ahí, un grupacho. la utopía nuestra es la utopía concreta de la Venezuela potencia, de la Venezuela del socialismo del siglo XXI, de la Venezuela de la justicia social, de la igualdad, de la dignidad, del desarrollo compartido, del estado de bienestar social de un siglo como el siglo XXI. Y para poder sostener esa inversión necesitamos riqueza. ¿Y de dónde vamos a sacar la riqueza? Bueno, está bien, tenemos el petróleo, pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar con esa mentalidad petrolera dependiente? Dígame, ¿hasta cuándo, pues? Ah, ¿que el petróleo lo vamos a desarrollar? Estamos creciendo. Y bueno, hay buena sorpresa allí. Claro que sí, pero yo no quiero que una nueva generación, una nueva generación amarremos al país al petróleo. No vale, no queremos eso. Y lo digo con vehemencia, no quiero que amarremos a las generaciones del futuro, a la dependencia petrolera, que nos amarraron cien años a nosotros. Yo lo que quiero es que diversifiquemos todas las fuentes de riqueza, de bienes, de servicios, de productos, para satisfacer la necesidad nacional con rectoría y gobierno económico, señora vicepresidenta, Tarek, Castro Soteldo, Jorge Arriaza, con rectoría económica, ¿verdad? Con diálogo, Consejo Nacional de la Economía, diálogo permanente. Pero también quiero que tengamos un sector exportador que se abra camino al mundo y que se ha demostrado ahora. Aquí están las cifras. ¿Qué se ha demostrado, sector exportador de Venezuela? Que sí se puede. Se ha demostrado que el sector exportador productivo de Venezuela tiene con qué, compadre. Me permiten la frase, tienen con qué, tienen calidad exportadora, mente, tecnología, para exportar y llenar de riqueza a Venezuela, como todo el mundo así quiere. Bueno, Delis, Santos, ¿qué más nos pueden mostrar a nuestra amada Venezuela de esta empresa del calzado que satisface necesidades nacionales y que ya ha abierto el camino a la exportación? Adelante. Bueno, presidente, aquí lo interesante de esta empresa es que con la participación que tuvieron en el Estado Plurinacional de Bolivia en la Feria de Santa Cruz, pues, le permitió captar posibles clientes para estos zapatos. Ellos, pues, tienen la tarea de mantener la calidad del calzado para que podamos seguir diversificando las intenciones de negocios y ofertas exportables de nuestro país. Pero, yo quisiera que esta pregunta la respondiera el ingeniero santo, que además, debo decir, presidente, usted que habló de la clase obrera y de la atención a los trabajadores, que nosotros, pues, antes de, apenas llegamos, lo primero que hicimos fue hablar con los trabajadores y definitivamente cuando los representantes de las empresas y el patrono trabaja de la mano de sus trabajadores, suceden estas maravillas. Aquí estas mujeres muchas tienen más de cuatro, cinco, hay una que tiene 26 años en la empresa, una empresa privada que trabaja con su fuerza obrera, que trabaja con su fuerza trabajadora y que además creen las mujeres. Le doy la palabra, ingeniero santo. Sí, bueno, los productos que estamos tratando de colocar en los mercados internacionales son de alta tecnología. Aquí tenemos un calzado, en general, es una inyección en la planta en dos fases. La primera fase es la inyección, el piso, tiene una alta resistencia de fricción y posteriormente en una segunda inyección tenemos una tenemos un una una formulación expandida que es la que está pegada al pie y esa que está pegada al pie da lo que llamamos el confort. Este, también está elaborado en piel, una piel que es nacional, elaborada en el estado Táchira, en Rubio, todos los broches, ganchos, son plásticos y de tal manera que lo hace de un calzado perfectamente utilizable de industria eléctrica, un zapato dieléctrico y tiene esta, sale del concepto del calzado clásico de seguridad que es un zapato que no era muy bonito, no era muy deseable y entonces ahora tenemos un calzado que se presenta con novedades, con telas transpirantes de mucho color, de mucho colorido y que lo hace muy atractivo a las generaciones más jóvenes que detestaban tener zapatos, zapatos de un solo color y calzado incómodo, este calzado tiene plantilla anatómica y es perfectamente si me permite presidente, quería pasarle el micrófono a una trabajadora de aquí de Katia que tiene con nosotros 27 años si me permite tiene 27 años aquí en la empresa quería que lo saludara quería conocerlo y darle un saludo de ser posible si adelante donde venga aquí la compañera para que nos dé su experiencia bueno presidente mientras viene la trabajadora queremos referir que como usted bien ha dicho es diversificar la oferta exportable de nuestro país no solamente con materia prima que digamos es el histórico de exportación de nuestro país sino además estos productos que son productos terminados de alta calidad ahora si ya llegó la trabajadora la señora Anilza Morales está nerviosa a ver está asustada ¿cuántos años tienes en la empresa? 26 26 años ¿cómo te has sentido? ¿cómo te tratan aquí? bien contenta está contenta ella fue una presidenta de las primeras entrevistadas cuando llegamos y bueno 26 años no es cosa fácil además también hablaba usted de la responsabilidad social que tienen que tener estas pymes porque no se trata de solo enriquecer de enriquecerse sino además también de atender el punto y círculo esta es una empresa que atiende el punto y círculo de donde está ubicada con obras sociales inversiones sociales apoyo a la comunidad entonces digamos que también tiene responsabilidad y tiene compromiso social eso también es importante resaltarlo presidente adelante bueno mi saludo a Anilza vale a Anilza mi saludo con Anilza a todos los trabajadores y trabajadoras expertos de calzado me alegra mucho saber que están ustedes laborando trabajando produciendo y de verdad me llena de mucha satisfacción ver a la Venezuela de verdad a la Venezuela productiva a la Venezuela que se levanta todos los días a trabajar millones de venezolanos y venezolanas como dije yo una vez ¿te acuerdas? millones y millonas y me agarraron candela pura está bien dicho ¿verdad? de acuerdo a a Castro Soteldo a la Real Academia del Castro Soteldismo ¿verdad? bueno millones de venezolanos y venezolanas que se levantan a trabajar a producir a planificar y que luego ven el fruto el fruto de su trabajo el fruto de su esfuerzo yo solamente le puedo decir a la pequeña y mediana industria y a toda la industria del país a todos los empresarios como le dijo Santos vamos a unirnos para producir y cuenten a unirnos y cuenten con todo el apoyo del gobierno venezolano todo el apoyo científico financiero logístico legal todo el abrazo los abrazamos pues para la producción y para la exportación tomen nota 2024 venezuela potencia exportadora venezuela genera sus recursos para sostenerse sin depender del petróleo pongamos al petróleo para otros temas y pongámonos a producir sin depender y construir una nueva generación del siglo XXI libre del petróleo libre de la dependencia gran meta gran objetivo y gran esfuerzo bueno ministra Santos Nilsa que Dios me los bendiga pues hasta pronto sigan trabajando muchas gracias hasta pronto bueno aquí viendo datos importantes de todos los sectores que exportan hay que estar encima de esos datos un equipo de gobierno económico tiene que revisar mínimo mensualmente al cierre como estuvo el sector exportador mínimo una vez al mes mínimo pero los sectores el ministro del ministerio de comercio y todos los ministros tienen que estar revisando casi semanalmente como estuvo la exportación cuantos contenedores salieron de los puertos Puerto Cabello La Guaira Maracaibo cuantos contenedores salieron de los aeropuertos de Maiketía de Valencia de Maracaibo bueno llevar el control el control para apoyar y para saber estamos avanzando en esto estamos avanzando en aquello mira extraño pues uno ve ahí por ejemplo uno de los elementos de exportación más importante este año ha sido el frijol llamado frijol chino que se produce en Venezuela y bastante el frijol chino Castro Soteldo el frijol chino el saborcito bueno los chinos hacen unos preparados espectaculares en la cocina tradicional china pero el frijol chino no le gusta mucho a la gente se lo estaban metiendo en las cajas en las bolsas y la gente lo estaba revendiendo yo sé todo vale todo lo que pasa allí a donde tú vives yo lo sé yo lo sé vale yo tengo mis pies sobre la tierra yo vengo del barrio vengo de la fábrica vengo del sindicato vengo de la calle yo soy un hombre de la calle de a pie y yo le dije al ministro de la artillería verdad vicepresidenta le dije mira el frijol chino no le gusta a nadie compadre sirve para la exportación exportémoslo póngale a la gente caraota póngale frijol póngale lenteja está claro estamos claros y entonces en este caso es un caso muy específico está siendo exportado es un frijol chino de altísima calidad que en la cocina asiática es visto como un manjar y lo preparan pero exquisito exquisito yo he comido frijol chino por allá en China en Vietnam el llamado frijol chino que es un frijolito chiquitico ustedes lo conocen ¿verdad? ¿ah? China China Silvia lo prepara muy bien porque lo combina con quinchoccio entonces agarra el sabor del quinchoncho entonces es un plato entre quinchoncho y frijol chino exquisito lo hace Silvia solo Silvia no he visto que lo haga más nadie Silvia prepara allí una salsita una cosa hierve le mete bastante fuego porque es bien duro y no lo comemos mire venga para acá sabroso ¿verdad Silita? ¿ah? bueno próximamente compartimos lo que es esta verdad de los productos exportables señor Castro Soteldo bueno fíjense aquí tenemos un pase al Zulia allá está el gobernador Omar Prieto gobernador productivo gobernador empresario gobernador pueblo el gobernador Omar Prieto allá en la avenida 5 de julio allá en Santa Bárbara municipio de Santa Bárbara calle 30 ¿ah? allá está en la visita a la empresa Génica ¿ah? para que ustedes vean la proyección y la capacidad instalada en el procesamiento de lácteos ¿verdad? está acompañado de Nicola de Alessandro presidente de la empresa familia tuya de Alessandro tu papá Nicola 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 Nicolatibari y Guillermo Lara presidente de Bancoes buen líder juvenil al frente de una buena e importante institución estamos listos adelante gobernador Omar Prieto salud y bendiciones hermano presidente desde el estado Zulia municipio Maracaibo estamos en la zona industrial de Maracaibo y San Francisco, una zona industrial que envuelve tanto el municipio metropolitano de Maracaibo como de San Francisco, aquí enviamos bendiciones para ustedes, para todo el gabinete y estamos en una de las empresas más importantes de la producción y de derivado lácteo como es la empresa Génica, que tiene un potencial, una capacidad instalada no solamente en esta zona industrial, sino también en las villas productoras, como es la Villa de Rosario, como es Machique y también en la zona sur del lago, aquí me encuentro con el hermano Guillermo Lara, presidente de Bancoex, también su equipo de trabajo que nos acompaña Juan Frer, Douglas Vargas, y me encuentro hermano presidente con el gerente de la planta, el amigo ingeniero Enrique Suárez, ya que su dueño, Nicola de Alessandro, se encuentra en la ciudad de Caracas haciendo algunos trámites y algunos trabajos, importante resaltar hermano presidente es una empresa que tiene una capacidad exportadora importante, estamos hablando de 250 toneladas de exportación en productos como Dalvito y Samsung, que ya el hermano Enrique informará técnicamente al respecto, pero al igual esto es una empresa, presidente, como muchas empresas en el Zulia, que la capacidad del Zulia desde el punto de vista productivo lácteo es fundamental para el desarrollo, esto es una planta que posee una capacidad de 2.400 toneladas de producción de queso al año para la exportación, y es lo que estamos impulsando con usted, y quiero dejar al amigo Guillermo para que siga hablando de las bondades de Bancoex y cómo estamos aquí aliados, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, con el empresariado nacionalista impulsando el proceso exportador. Guillermo. Gracias gobernador, saludos presidente. Génica es una empresa con larga trayectoria en la relación con el Banco de Comercio Exterior, es el representante empresarial en el Consejo Turquía-Venezuela, donde Bancoex es interlocutor con DEIT, que es la agencia de promoción de exportaciones de Turquía. Génica exporta tradicionalmente a todo el cono sur, y en este momento está abriendo mercados con las relaciones con Turquía y también con Rusia, a donde nos acompañó en el segundo encuentro empresarial que llevamos adelante hace poco. Es destacar, presidente, que Génica genera mil empleos directos y tres mil empleos indirectamente. Ha exportado más de doscientas toneladas de producto en lo que va de año y representa uno de los principales sectores, que es el lácteo, en la industria venezolana de alimentos. Bueno, Génica es una compañía que nació en 1993 y a lo largo de estos veintiocho años no ha dejado de crecer. Se inició como un negocio distribuidor de alimentos. Hoy poseemos tres plantas de fabricación de alimentos, tres en el estado Zulia, esta aquí en Maracaibo, donde procesamos leche y producimos queso, la una en Santa Barbara de Zulia para procesar leche en polvo. Esta planta precisamente tiene una capacidad, como dijo el señor gobernador, de dos mil cuatrocientas toneladas aproximadamente, donde podemos producir quesos naturales, frescos, semimadurados y madurados, productos procesados como el de albito, que es un queso fundido para untar, queso fundido en barra, queso americano, leche UHT en bolsa aséptica, dulce de leche, etcétera, ¿no? Yo quiero expresar al presidente que estamos en la zona industrial. Aquí está el decreto que usted firmó para la zona económica especial. Y esta es una de las empresas precisamente que tiene un motor, que tiene una fuerza importante para que hagamos de la zona económica especial del Zulia. Maracabi y San Francisco, una de las grandes de Venezuela. Gracias, hermano presidente. Seguimos venciendo. Bueno, un aplauso desde aquí a esta empresa del Actio y su capacidad exportadora, gobernador Omar Prieto. Bueno, ahora nos vamos a Nueva Esparta. Allá está el procesamiento de algas para la exportación en el sector del Guamachi. Allá en la parroquia Los Varales, municipio Tubores. En Nueva Esparta está el director nacional del Ministerio de Pesca y Agricultura, Kendi Graterol, junto al gerente de la Perla del Sur, Dalis García, y el productor sardinero Cleto Serrano. Bueno, Kendi, muéstranos el procesamiento de algas para la exportación, para que Venezuela sepa que tenemos con qué. Venezuela tiene con qué. Adelante. Saludos, presidente. Le enviamos un abrazo desde Nueva Esparta, tierra huayquerí. En este momento nos encontramos en la planta Perla del Sur, ubicada en el municipio de Tubores, acompañado de la gerente, Alice García, y de Cleto Serrano, productor sardinero, un pescador de la patria. También están con nosotros los voceros de los pescadores en el Estado y se encuentra el equipo del Ministerio de Pesca. Aprovechamos de saludar al Ministro de Pesca y agradecerle por toda la gestión que ha venido haciendo junto al protector del Estado, Dante Rivas, quienes han constituido una serie de alianzas y de estrategias para atender a los pescadores y poder aumentar la producción en Nueva Esparta. A través del Ministerio de Pesca y nuestro hermano ministro, se impulsan planes de gisopesca, de corpesca y especialmente de fompesca para brindarle herramientas y equipos a nuestros pescadores. Y nuestro camarada Dante, protector del Estado, ha creado la proveeduría del pescador, que ha nacido con mucha fuerza, con mucho esfuerzo para darle una atención especial a nuestros pescadores, prestando máxima atención a los productores sardineros del Estado. Contamos con 67 trenes sardineros en Nueva Esparta. Alrededor de ellos están 2.000 pescadores trabajando todos los días, Presidente. Nosotros le estamos garantizando el suministro de combustible, gracias al esfuerzo de PDVSA. Todas las semanas, el combustible a nuestros pescadores. Y es así pues, como estamos fortaleciendo la producción, atendiendo a los pescadores y haciendo alianzas con la empresa privada. Queremos que la compañera Alice García, gerente de la planta Perla del Sur, comparta con todo el pueblo de Venezuela lo que ocurre en esta planta. Buenas tardes, un cordial saludo, Presidente. Bienvenido, Kendi, bienvenido, compañeros. Sí, somos una planta ubicada en el Estado Nueva Esparta, que cuenta con un capital humano de 480 personas, las cuales laboran aquí día a día. Tenemos una capacidad operativa de 240.000 unidades de latas de sardinas. Trabajamos también con el área de lo que es los congelados. Y bueno, seguimos apostando y aportando al Plan Productivo Nacional de Proteínas, ¿ok? En alianza, pues sí, con el Estado, con los ministerios, que bien tienen en acompañar con estos planes. Gracias. Gracias, Alice. Ahora, Presidente, escuchemos a Cleto, un pescador de acá de Nueva Esparta. Buenas tardes, camarada Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, Cleto Serrano, productor sardinero del Estado Nueva Esparta. Le doy un grandioso saludo a usted y a su demás compañero que se encuentra en ese sector. Así que, por lo tanto, nosotros como somos treneros, sardineros, le estamos dando beneficio a la fábrica de acá, Verla del Sur. Y contamos con usted, Presidente, contamos con usted en la presencia de todos los pescadores del Estado de Nueva Esparta. Gracias, Cleto. Así es, Presidente. Como lo dice nuestro hermano pescador, contamos con usted y usted cuenta con el pueblo de Nueva Esparta para seguir elegando la producción, pero por sobre todas las cosas, para trabajar en el marco de la gran misión agro-venezuela y en el plan de la patria, impulsando la pesca responsable. Nos despedimos de allá, nos despedimos desde acá, enviándole un abrazo y sigue adelante, Presidente. Bueno, aquí tuvimos un error, error, punto en contra, porque era una empresa procesadora de sardina. Come sardina. La sardina es rica, además. Rica, rica, rica. Y es muy nutritiva. Bueno, exquisita. Me habían dicho que era una planta de procesamiento de algas para la exportación, pero es otra planta, no es esta. Y le dimos el pase a Kendi, a Dalis y a Cleto. Cleto habló muy bien. Muy bien. Esta es una empresa de producción de sardina para el consumo interno. ¿Verdad? Bueno. Punto a favor para los sardineros. Punto en contra para el equipo de producción. Seguimos, pues. Vamos a ver. Tenemos un pase a Tinaquillo. Vamos a ver si es para el sector exportador, que es el centro del acto del día de hoy. Vamos a Tinaquillo, tierra natal de First Command of the Republic. Silita Flores. Tinaquillo, que la vio nacer chiquitica. Se vino a Caracas a los dos años, Silvia, ¿verdad? Dos añitos, pero ella no olvida su pampa, su llano, su tierra natal, Tinaquillo. Ama a Tinaquillo, Silita. Y Tinaquillo la ama a ella, a Silita Flores de Maduro. Vámonos a Tinaquillo. Para que ustedes vean esta planta de procesamiento del manto asfáltico. Venezuela tiene de todo, compadre. Venezuela tiene con qué. Y nosotros tenemos que apuntalar esa capacidad productiva para seguir creciendo. Año dos mil veintiuno, crecimos. Año dos mil veintidós, otro paso de crecimiento. Año dos mil veintitrés, otro paso. Año dos mil veinticuatro, autosuficiencia interna y potencia exportadora a Venezuela. Vámonos a Tinaquillo. Adelante, por favor. Saludos, presidente. Bueno, nos encontramos aquí en el estado Cogedes, junto al gobernador Indalesio Sánchez, a Deyanira Tamayo, a Rafael Hernández, presidente de Sencoex. Deyanira es parte de la junta directiva de la empresa, una empresa de mucho prestigio. Edil, una empresa dedicada al área de la construcción y que hoy queremos mostrar, ya que participa también el motor de exportación. Es una empresa con más de ochenta trabajadores, con un alto componente nacional, que es un elemento que usted nos ha mandado identificar, ya que más del setenta por ciento es producción nacional, son insumos nacionales que son suministrados por nuestra industria pevesa y algunos polímeros son importados. También es importante resaltar que esta producción de cada diez rollos de manto de su producto, siete van para el mercado nacional y tres van para el mercado de exportación. Es decir, es una empresa que contribuye con el desarrollo nacional y ha identificado una oportunidad de mercado en América Latina, que ellos a continuación le van a explicar. Le voy al derecho de palabra al gobernador, quien nos va a dar la bienvenida aquí en el estado Cogedes. Saludos, presidente. Un abrazo solidario desde este su estado bolivariano invicto y productivo de Cogedes. Esta es una actividad que se enmarca en la agenda económica bolivariana que usted viene impulsando y que, bueno, incluye dieciséis motores de la economía para su reactivación. En esta oportunidad nos encontramos en la zona industrial de Tinaquillo, llamada zona industrial Tahuanes, donde, bueno, y específicamente en la fábrica de productos impermeabilizantes Edil. Es una empresa que, bueno, viene trabajando después de cincuenta años en una actividad continua, pero debo indicar que tenemos ciento treinta y ocho empresas en esta zona industrial de Tinaquillo, de las cuales ochenta y cinco se encuentran en pleno proceso de operatividad con bajo nivel, tal vez entre treinta y cinco y cuarenta, pero que estamos seguros que en los próximos años la meta es llegar al cien por ciento. Debo indicar además, presidente, que tenemos siete motores en esta zona industrial que están activos. El motor agroalimentario, el motor industrial, el motor exportación, el motor farmacéutico, el motor minero, el motor forestal y el motor turismo. Estos siete motores entre, forman parte, pues, de los dieciséis que ustedes vienen orientando y que seguiremos avanzando en la consolidación de la economía venezolana, porque, bueno, gracias a todo el esfuerzo que usted viene haciendo. Nuestra hermana de Yanira estará explicando todo lo que tiene que ver con los procesos que se vienen realizando acá en Edil. Adelante, de Yanira. Saludos, presidente. Bueno, nosotros estamos en la empresa Edil con cincuenta años de actividad ininterrumpida, gracias a Dios, con una operatividad aproximada del cuarenta por ciento de nuestra capacidad instalada, que corresponde a unos treinta y cinco mil mantos mensuales. Nuestra capacidad instalada es de un millón de metros y tenemos presencia todas las semanas en lo que es exportaciones en todas las áreas de lo que es destinos como Perú, estamos tocando también Chile, Barbados, las islas y tenemos presencia, gracias a Dios, en todos nuestros productos, también satisfaciendo la necesidad de la producción nacional. Muchas gracias por la visita. Bueno, presidente, como usted puede ver, es una empresa que cumple con varios de los vértices que usted ha dado. Satisfacción de las necesidades en el motor industrial, el motor construcción, porque también sabemos que nuestro gobierno y la industria privada reactivando ese sector tan importante, y en el motor de exportación, en el cual nosotros estamos apalancando y apoyando para que esta empresa cada vez en la simplificación de trámites, cada vez en la exportación sea más fácil y sea más cómoda y pueda abrir mercados en otros países del mundo. Excelente, Tinequillo. Qué buenas imágenes de esta empresa que fabrica, procesa el manto asfáltico. Como dijo De Yanira, gerente de logística de la empresa, precisamente ellos le venden manto asfáltico a la gran misión Vivienda Venezuela, a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para la construcción y reparación de vivienda, y están exportando ya para Sudamérica, para el Caribe, y tienen conciencia, mira, porque un país se construye con conciencia, conciencia superior, un país se construye con unión, un país se construye con valores, eso es vital, los valores que nos identifican a todos, con una identidad nacional poderosa, y con una conciencia de los intereses del país. Aquellos que buscaron por muchos años dividirnos, enfrentarnos, una polarización inútil, estéril, están olvidados ya, están derrotados por la historia. Nosotros tenemos que transitar el camino de la unión de los venezolanos sobre los grandes intereses colectivos, los grandes intereses sociales, la unión de los venezolanos sobre grandes valores, el trabajo, la honestidad, la producción, poner al ser humano y a la familia en el centro. Unir a Venezuela y una gran conciencia que sembremos en los niños y las niñas de amor a lo nuestro, de valorar lo que se tiene, lo que tenemos, que es nuestra patria. Cuando uno habla de patria, habla de lo más grande que tenemos, matria y patria, madre y padre, la tierra venezolana, nuestros valores. Los niños y niñas empiezan queriendo y valorando la bandera, el amarillo, el sol y rojo y la abrazan y la besan. Y aprenden a cantar el himno nacional, sienten orgullo de ser venezolano. Qué bello tener una identidad de un país que aprecia a su gente, que ama a su gente, que no discrimina a nadie, ni aquí ni en el mundo. Qué bueno tener una tierra de gente noble. ¿Hemos resistido y luchado? Sí. ¿Nos ha tocado muy duro? Sí. Pero vamos saliendo adelante. Vamos saliendo adelante con trabajo, creando valores y creando conciencia. Yo se lo digo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, a todo nuestro pueblo. Y se lo digo en especial a los sectores empresariales. Construir una identidad nacional y trabajar por el bien del país, trabajar y producir cada vez más al Consejo de Economía Nacional. Así es que se llama. Al Consejo Nacional de Economía, el CNE. El otro CNE. Consejo Nacional de Economía. ¿Verdad? Habría que ponerle Economía Productiva para que fuera el CNE. El CNE. Bueno, ese Consejo Nacional de Economía lo fundamos con Aristóbulo, recuerdo. Aristóbulo contigo, con Aristóbulo. Cuando Aristóbulo sustituyó la vicepresidencia de la República a don Jorge Arriaza Montserrat en el 2016. Qué útil fue para esos años. Y ahora el Consejo Nacional de Economía, con la presencia de los empresarios y empresarias del país de todos los tamaños, todos tratados por igual, los escuchamos bien para poder nosotros afinar las políticas públicas, afinar la estrategia económica, afinar los pasos para consolidar como se está consolidando, señora vicepresidenta, el año 2021. El primer año de muchos años de crecimiento económico que vamos a tener gracias al trabajo, a la unión y a la conciencia de todos los factores productivos del país. La conciencia. Podemos tener diferencias políticas. Podemos tener diferencias ideológicas. Podemos tener diferencias partidistas. ¿Está bien? Que usted el 21 de noviembre quiere votar por los candidatos de Caprile. Que usted es caprilista. Que usted quiere votar por acción democrática, por COPEI, por voluntad popular, por la alianza progresista. Que usted quiere votar por el PSUV, por el gran polo patriótico. Que usted no quiere votar. Está bien, nos respetamos. Pero a la hora de la chiquita, cuando vamos a la mesa, es para producir y trabajar por Venezuela. Más allá de las diferencias políticas, ideológicas. Que usted no quiere maduro. Que sí lo quiere y lo quiere mucho. Gracias. Que medio lo quiere. Que no sabe si lo quiere. Que está pensando para ver si lo quiere más adelante. No importa, ¿vale? Si me quieres, dame tus bendiciones. Si no me quieres, dame tus oraciones. No importa. Esto no es un problema. De que me quieras o no me quieras. Es un problema de querer a Venezuela. Venezuela está por encima de todos nosotros. de producir por nuestro país. Es un país grande, ¿vale? Un país con una potencia gigantesca. Los ministros, sobre todo Arriaza, ahora que asumió la conducción del Ministerio de Industria, ha estado recorriendo todos los estados del país. Impresionado por lo que está viendo de recuperación económica. Ah, y además me informa, me manda videos, me manda testimonios, me manda mensajes de lo que está viendo con sus ojos. Yo creo que es muy bueno que el año 2021 se esté consolidando como el primer año de varios años de crecimiento. y hemos retomado el crecimiento de la economía real, concreta, la que produce bienes y servicios para satisfacer la necesidad nacional y para generar productos exportables. Hemos venido recuperando paso a paso. ¿Que falta mucho por ahora? ¿Que falta mucho todavía? Sí, pero también lo vamos a hacer. Lo que falta lo vamos a hacer y lo vamos a completar. Y en los años que están por venir vamos a tener un crecimiento económico de la economía real sostenida y sostenible para que Venezuela produzca todo lo que necesita y produzca la riqueza para que nuestra economía funcione en un nuevo esquema no dependiente, funcione sana. Por eso tan bueno cuando se dice Venezuela sí se puede. ¿Y por qué se puede? Porque Venezuela tiene con qué. Tú tienes con qué, compatriota. Hoy es 27 de octubre, ¿verdad? No puedo cerrar esta jornada de trabajo sin recordar hoy 27 de octubre a un gigante de Suramérica. Hace 11 años, de manera sorpresiva, se nos fue de esta vida un líder suramericano, latinoamericano, de los gigantes que parió este siglo XXI. El gran Néstor Kirchner, un gigante de América, gran hermano y compañero de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, gran amigo de Venezuela, un gran suramericanista, un gran latinoamericanista que ayudó a fundar la UNASUR. Fue secretario, su primer secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, un gran gestor de la Unión de América Latina y del Caribe. Y fue un líder que dejó para Argentina y para todo nuestro continente un legado de valentía, de dignidad, de honor. Si había que buscar un valiente que defendiera las causas más difíciles, había que buscar a Néstor Kirchner. Valiente entre los valientes, amigo entre los amigos. Vamos a ver este video para recordar con mucho amor a este gigante que sigue vivo en nuestro recuerdo y en la causa que llevamos por América Latina y el Caribe. La causa de la liberación de nuestro pueblo. Adelante video, por favor. Néstor Kirchner vive y vivirá como un gran líder suramericano. Recuerdo cuando le dijo a Bush, allá en Mar del Plata, aquí no vengan a patotearnos. Qué coraje el de aquel hombre. Era un valiente. Hablaba Simón Rodríguez de las amistades perfectas o supremas, las que comparten no sólo los sentimientos, sino además de los sentimientos, las ideas, las estrategias. Naciéramos Néstor y Hugo, Hugo y Néstor. Y yo, sencillamente, le rindo tributo a ese grande amigo que llevaré en este corazón y estará vivo en esta batalla por la patria grande, por la dignidad de nuestro pueblo. ¡Viva Néstor Kirchner! El homenaje al gran Néstor Kirchner, el Néstor de América, el Néstor de la unión, el Néstor de la dignidad, el Néstor de la libertad. Ese gran latinoamericano, ese gran peronista, ese gran amigo de nuestro comandante Chávez, ese amigo leal de Venezuela, de la Venezuela revolucionaria. ¿Cuánto significa Lula, Néstor Kirchner y Chávez? Ese trío maravilloso que lograron la unión de América del Sur, de América Latina y de América Latina con el mundo. Los tiempos grandiosos de la hermandad, del trabajo conjunto, de remar juntos, del gran barco de Suramérica. Néstor Kirchner, uno de los líderes fundamentales de Suramérica y de este tiempo, del siglo XXI. Néstor Kirchner, honor y gloria, y los tiempos de grandeza de unión, profunda en la diversidad de Suramérica, volverán con valentía y allí irán adelante con su ejemplo los gigantes Néstor Kirchner y Hugo Rafael Chávez Frías. Buena jornada de trabajo, equipo de trabajo, todos y todas, tomen nota, vamos hacia la Venezuela de la pobreza, de la no dependencia, de la independencia productiva, a la Venezuela potencia, de todos y de todas. Bueno, a seguir trabajando, a seguir produciendo. Les doy las gracias a todos los empresarios, a todas las empresarias que trabajan de buena fe. A ellos les extiendo mis manos, nuestras manos, para que sigamos trabajando por un solo objetivo, la felicidad de nuestra patria común, la felicidad de Venezuela. Buenas noches, hasta la próxima, muchas gracias. Feliz lluvia.